Los presupuestos del Estado han comenzado su tramitación parlamentaria y se votarán en el Pleno de las Cortes a finales de este mes, aunque todavía no cuentan con los apoyos necesarios. Defiende el Gobierno que la mayoría del gasto está destinado, Pedro Sanchir, al capítulo social. Sí, de hecho los califica como los presupuestos más sociales de la historia. Más de la mitad de ese gasto, el 56%, va a ir destinado a ese gasto social, especialmente a pensiones, a sanidad o a educación. Dice el Gobierno que son unos presupuestos para contribuir a la estabilidad económica y política del país. Eso sí, finalmente logra sacarlos adelante, porque de momento no tiene los apoyos suficientes para hacerlo. Por eso, hoy el ministro de Hacienda ha pedido responsabilidad a los partidos para que apoyen estas cuentas. Pensionistas, empleados públicos y beneficios fiscales por valor de 34.000 millones de euros. Son los principales destinatarios de unos presupuestos que, según el ministro de Hacienda, favorecen el crecimiento y la creación de empleo. Es moderación en el crecimiento del gasto, pero dándole mayor gasto a las capas sociales que más dependen del gasto público, porque no son capaces de tener otro tipo de renta, por ejemplo, personas mayores. Más de la mitad está dedicado a gasto social. La principal partida, las pensiones, suben por encima del 3% y aumenta también lo dedicado a sanidad, educación y cultura. Sobre todo por el incremento en becas para cumplir con el Pacto contra la Violencia Machista y, por primera vez, se reconocen las víctimas de la talidomida con 20 millones. El incremento de gasto en pensiones y el incremento en gasto para independencia, gastos sociales y financiación a otras entidades, a otras administraciones que también se lo gastan en gasto social, hace que el gasto social es realmente la única partida que crece de manera importante. Por ministerios, el mayor aumento va a parar a Hacienda y Función Pública, a Fomento y a Defensa. A comunidades y ayuntamientos se destinan 4.000 millones de euros más y los territorios más beneficiados son Castilla-La Mancha, Cantabria y País Vasco, en lo que podría ser un guiño al PNV de cara a la negociación de las cuentas. 437 millones es el dinero destinado en esos presupuestos a inversiones en Aragón. 60 millones más que el ejercicio pasado. La mayor parte se la lleva Fomento. Pedro. Sí, Fomento va a invertir más de 300 millones en la comunidad. En carreteras, por ejemplo, hay partidas para los desdoblamientos de la Nacional 2, de la 232. También hay previsto inversiones en la A23, en la provincia de Huesca. En la cantidad total destinada a Aragón se incluyen, además, los 30 millones del Fondo de Inversiones de Teruel. De donde más dinero llegará este fomento. Se continúan los trabajos para el desdoblamiento de la Nacional 232 entre Figueroa y Mayen, con 20 millones de euros. Otro millón y medio para el Burgo Fuentes de Ebro. Y ocho para los trabajos entre Rafales y el límite con la provincia de Castillón. Si viajamos hasta Huesca, habrá inversiones en la A23, por ejemplo, unos 40 millones para el tramo Caldearenas-La Nave. También en la A21, entre Jaca-Pamplona y en la A22. Un proyecto de presupuestos bueno, un proyecto que va a dar el impulso definitivo a la gran mayoría de los tramos de las autovías A21, A22, A23. Concretamente la A22 lo cierra definitivamente una vez que se licite y se comience la siétamo Huesca. En la provincia turolense habrá un impulso para la Nacional 330 hacia Cuenca y también allí 26 millones para la línea de tren Sagunto Teruel. Darle un impulso importante y definitivo con su electrificación y con los apelladeros y con toda la serie de obras comentadas, sino que por otra parte, por la vertiente norte hacia el Cantábrico, va a dar también otro impulso importante a la conexión con la degriega vasca, a la dirección hacia el Cantábrico. Y más de un millón para el Canfrán. También están reflejadas las obras del Pacto del Agua. 20 millones y medio de euros para el embalse de Vizcarrués Almudebar, 12 para el recrecimiento de Yesa y 31 para Mularroya. Además, también se equipará con 2 millones de euros el parador de Beruela. En total, un proyecto de 407 millones de euros de inversión a los que habrá que sumar otros 30 del FITE.